Mis amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 89. Soy Frank Nelson Medina y con este programa cerramos nuestro pequeño ciclo de cinco entregas sobre inteligencia artificial. Creo que es un tema de máxima actualidad, especialmente por aquello que se llama la inteligencia artificial conversacional. Es decir, la posibilidad de interactuar con sistemas que logran replicar de modo bastante impresionante lo que es una conversación con un ser humano. El ejemplo más conocido es CharGPT. En nuestros anteriores programas hemos mencionado varias veces los riesgos y limitaciones que tiene esta inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los temas más serios es el adoctrinamiento. En la medida en que se va rodeando de un aura de sabiduría, de misterio y de poder a la inteligencia artificial, entonces nos encontramos con una circunstancia muy preocupante. Y es que la palabra que la gente recibe, por ejemplo, a través de CharGPT, se toma a veces como lo más sabio que se puede saber, lo más sabio que se puede decir sobre un determinado tema. Pero hemos visto que la inteligencia artificial, en su mayor parte, especialmente esta dinámica de conversación, no es otra cosa que el reciclaje de la información que recibe el mismo sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si las fuentes de las que se alimentan, las fuentes de información de las que se alimentan, estos chats, son fuentes que tienen un sesgo, por ejemplo, de ideología de género, o por ejemplo, antidemográfico, o por ejemplo, pro-abortista, pues la gente queda convencida de que ese es, pues iba a decir palabra de Dios, pero casi parecido. Es como la palabra de un Dios. Bueno, sobre estas limitaciones hemos hablado bastante, pero conviene cerrar este ciclo comentando sobre los impresionantes usos positivos que también tiene la inteligencia artificial. Vamos a comentar un poco de eso, porque finalmente todo esto de inteligencia artificial significa procesamiento ágil y eficiente de información y en la medida en que es una herramienta, pues puede utilizarse para bien o para mal como todas las herramientas. Entonces, desde que en la edad de bronce o en la edad de hierro aparecen las primeras armas, pues ya sabes que puedes utilizar el bronce o el hierro, lo puedes utilizar para arar o lo puedes utilizar para espadas asesinas. Por algo el profeta Isaías decía, como una señal de la presencia y la acción de Dios, convertiré sus espadas en arados. Es decir, que incluso lo negativo se puede volver positivo, pero también lo contrario. Es decir, todo depende del uso. Y vamos a mencionar algunos usos claramente positivos de inteligencia artificial que abren unos horizontes realmente esperanzadores. Nos vamos a referir concretamente a algunos usos en medicina, en ciencia, en pedagogía, en derecho, en leyes, política. Vamos allá. Entonces, lo primero. Partamos, por ejemplo, de medicina. Estos sistemas de redes neuronales, cuando han sido debidamente entrenados, y el entrenamiento puede ser realmente bien extenso y bien profundo, pueden ayudar a evaluar o incluso a mejorar diagnósticos a partir de imágenes. Y esto es muy interesante. Ya mencionábamos en algún programa anterior cómo hay sistemas de inteligencia artificial que evalúan la posibilidad de tumores o de otras dolencias, algunos otros problemas en los pulmones de las personas. Y que en ocasiones estos sistemas logran detectar cosas que escaparon al ojo de algunos analistas humanos, algunos enfermeros, médicos, especialistas. No se trata, yo no sería partidario de omitir completamente la mirada humana, sino más bien como una especie de sinergia entre la intuición humana, por darle un nombre, y la experiencia humana, y lo que estos sistemas pueden detectar. Claramente pueden ser una gran ayuda. Lo mismo el seguimiento en tiempo real de lo que puede estar viviendo una persona. Por ejemplo, si se utilizan sistemas de medición de signos vitales, sistemas permanentes de medición de signos vitales, pueden realmente evitarse muchos problemas. Imagínate, por ejemplo, que se tenga un sistema, puede ser como uno de estos relojes, que muchos utilizamos relojes digitales, que esté evaluando temas de azúcar. Sabemos que uno de los problemas con el azúcar es que cuando la persona detecta que se siente, por ejemplo, un poco mareada o con un dolor de cabeza, quizás ya el azúcar hace rato que subió unos niveles a los que nunca debía haber llegado. Entonces, si la medición continua de glucosa en la sangre, o de oxígeno en la sangre, o de tensión arterial, va pasando por un buen sistema de inteligencia artificial, puede prevenir una cantidad de dolencias, incluyendo accidentes cerebrovasculares, incluyendo ataques cardíacos o cosas parecidas. Es decir, hay muchos daños fisiológicos que se pueden prevenir si se hace un monitoreo, especialmente en pacientes que por su edad o por otras condiciones, tienen algún riesgo. Yo creo que es algo realmente interesante, algo realmente fascinante y que puede mejorar la vida de muchas personas por la razón muy sencilla de que evita aquellos acontecimientos, aquellos daños que pueden incluso llegar a ser permanentes. Yo pienso una persona a la que se le avisa tempranamente, cuidado, estás a pocas horas de un coma diabético, estás a pocas horas de una posible isquemia cerebral y tomar las medidas adecuadas, realmente eso mejora muchísimo la vida de mucha gente. Y ese sistema de monitoreo y de análisis de signos vitales puede hacerse a través de inteligencia artificial. Otro aspecto que yo creo que también es interesante es el análisis. Esto se parece a lo que vamos a hablar después en términos de ciencia en general. El análisis de ciertas medicaciones en función de características personales de algunos pacientes. Sabemos que cuando llega una nueva medicación casi siempre el procedimiento estándar es empezar por algunas pruebas en animales. Se buscan animales que tengan alguna proximidad genética, fisiológica con el ser humano y después de eso entonces se hacen algunas pruebas pilotos en algunas personas, etc. Pero bien sabemos que la realidad de cada uno de nosotros, si bien es semejante a la de otros seres humanos, pues también es muy única. Y el futuro de la medicina, no dicho por mí, que no soy autoridad en esto ni mucho menos, sino dicho por gente que ha estudiado el tema, el futuro de la medicina es la personalización de los tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? La capacidad de saber cuál es la dosis exacta que haría mayor bien o la combinación de medicinas que haría el mayor bien a una determinada persona. Entonces imagínate este escenario, que se llegue a conocer muy bien el metabolismo de la persona, esto incluye sus sistemas hormonales, esto incluye tensión arterial, esto incluye niveles de azúcar, lípidos, bueno, todo ese tipo de signos vitales que muchos de nosotros lo controlamos, pero lo controlamos cada cuánto, cada meses. Imagínate que llegue a conocerse realmente muy bien cómo es el metabolismo de una persona de tal modo que se puedan dar aquellos medicamentos que van a hacer el mayor bien a esa persona con un mínimo de efectos secundarios. Yo creo que es un asunto interesantísimo, todavía más si pensamos en estos sistemas de microrobots, algunos de los cuales son prácticamente inyectables y que pueden servir para el tratamiento específico de células que están haciendo daño en el organismo. Estoy pensando, por supuesto, en el caso de células cancerosas o células en peligro de volverse carcinomas. Entonces, ese análisis que permita a estos sistemas robotizados llegar a esas células y hacer tratamientos que sean mucho menos invasivos. Me refiero con la palabra invasivos a lo que sucede típicamente en una quimioterapia. La quimioterapia supone el meter dentro del organismo sustancias que son realmente muy potentes pero que por lo mismo van a tener un efecto devastador en muchos órganos. Y las personas que han pasado por quimioterapia pues dan testimonio de eso. Esa afectación prácticamente de todo el cuerpo. Lo voy a decir de esta manera, es casi como ingerir una especie de veneno, pero entiéndase bien, no es para destruir la persona, por supuesto, sino son sustancias muy potentes que van a destruir especialmente las células malignas pero que van a afectar a muchos otros tejidos del cuerpo. Entonces, imagínate que se pueda tener sistemas que atacan de un modo muy, muy localizado aquello que está haciéndole daño al organismo. Yo creo que es algo que da mucha esperanza, creo que es algo muy interesante. En términos de ciencia, ciencia en general, yo quiero referirme a lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear que se conoce por su sigla en francés, el CERN. El CERN tiene esta, el análisis, hace el análisis de colisiones entre partículas subatómicas. Pero ¿sabes cuál es el punto? El punto es que las colisiones tienen que ser en el orden de los miles de millones para poder encontrar de una manera estadística, por ejemplo, si se producen subpartículas o si se producen radiaciones que son de interés de los científicos. Y, por supuesto, es imposible contratar a millones y millones de seres humanos que analicen estas miles de millones de colisiones para determinar cuáles son las que resultan estadísticamente importantes o interesantes. Son sistemas de inteligencia artificial los que analizan esas colisiones y los que presentan después a los científicos una selección diciendo de dos mil millones de colisiones, estas cien o doscientas parecen ser las significativas en términos, por ejemplo, de una nueva partícula subatómica. De hecho, cuando hace unos años se logró identificar una partícula que se estaba buscando hacía décadas, estoy hablando del bosón de Higgs, cuando se logró identificar esa partícula, pues realmente el recurso fue a través de inteligencia artificial. Es decir, fue a través de este análisis de partículas cómo se pudo llegar a esa clase de análisis. En el mismo sentido, se pueden utilizar, se pueden estudiar millones de imágenes del cosmos para hacer los respectivos descubrimientos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Por ejemplo, si tú quieres explorar señales de radioastronomía que son significativas, ningún grupo de seres humanos puede abarcar la vastedad del cosmos y decir, aquí es donde están realmente las imágenes o aquí es donde están las figuras o aquí es donde están las señales radioastronómicas significativas. Ese tipo de análisis lo hace muy bien la inteligencia artificial. Lo mismo en estudios de vulcanología, en estudios de sismografía. En general, ese tipo de estudios que requieren análisis de muchas situaciones para llegar a algunas conclusiones, la inteligencia artificial es un aliado invaluable, un aliado irreemplazable. Se ha utilizado también en el campo científico la inteligencia artificial para demostraciones matemáticas. El ejemplo más famoso para aquellos de ustedes que estén interesados, el ejemplo más famoso es en la demostración del llamado teorema de los cuatro colores que afirma que es posible colorear cualquier mapa, mapa se entiende un conjunto de superficies cerradas que tienen fronteras, lo que solemos entender por mapas, pero no tiene que ser un mapa real, puede ser un mapa inventado. Pues cualquier mapa, real o inventado, se puede colorear con cuatro colores como máximo de tal manera que no haya dos países que quedan con el mismo color. Es un teorema muy hermoso que fue demostrado hace años, pero con el uso de computadores. Es decir, que también en el terreno de las demostraciones matemáticas, pues la inteligencia artificial tiene mucho que aportar. Igualmente, la inteligencia artificial ha ayudado inmensamente en lo que tiene que ver con el campo de las simulaciones, por ejemplo, de patrones climáticos, el estudio de nuevos materiales. ¿Qué propiedades puede tener una aleación de tanto níquel con tanto titanio, con tanto aluminio en estas proporciones y de esta manera? Producir ese tipo de aleaciones puede ser extremadamente costoso, pero si se logra hacer un modelo de cristalografía que muestre cuáles serían las propiedades de ese material sin crearlo realmente, sino simplemente analizando las interacciones propias de los átomos en cuestión, pues esto es una economía muy grande y esto abre unos horizontes interesantísimos para la industria en todos sus campos. En pedagogía podemos saber que hay un gran auxilio porque muchos estudiantes pueden acceder a cantidades inmensas de información y esto ayuda a autodidactas, personas autodidactas, por ejemplo. Hay gente que está utilizando estos grandes sistemas de acumulación de información donde, repito, como dije al principio, puede haber un riesgo de sesgo, pero están utilizando estos sistemas precisamente para aprender muchas cosas. No es solamente el hecho de que se vuelvan accesibles nuevos cursos, hay muchas universidades que ofrecen gratuitamente cursos, sabemos, seguro, ustedes conocen de esto, en YouTube o en otros sistemas. No es solamente eso, yo mismo pues he ofrecido muchos cursos de filosofía, de teología en mi canal de YouTube, pero no es solamente esto, es también el poder acomodarse al ritmo pedagógico de cada estudiante. ¿Por qué? Porque es posible generar nuevos ejercicios, de modo que si yo quiero estudiar por ejemplo las conjugaciones en francés, que es uno de los temas típicos o típicamente difíciles en el estudio de idiomas, pues el número de ejercicios que trae un libro impreso es limitado. Imagínate un sistema que genera nuevos y nuevos ejercicios, no según la base de datos, sino según la necesidad del estudiante, porque hay un estudiante que tal vez con 50 ejercicios ya tiene suficiente y hay otro estudiante que necesita practicar más y que tal vez va a necesitar unos 200 ejercicios, por ejemplo. es una maravilla que haya sistemas que pueden producir nuevos ejercicios en matemáticas, en idiomas, en geografía, en humanidades y que se acomodan, esto es lo más interesante, se acomodan a las necesidades de quienes están aprendiendo. Igualmente el estudiar las respuestas de los estudiantes. Imagínate por ejemplo, por seguir con el caso de los idiomas, imagínate por ejemplo que yo suelo cometer un determinado error en mi conjugación. Si yo estoy utilizando un papel impreso, si yo estoy utilizando un libro impreso, lo único o lo máximo que yo logro detectar es que tal porcentaje de mis respuestas estuvo mal. Pero imagínate un sistema que analiza que el error que tú más cometes es porque en tales verbos irregulares no has asimilado tal o cual contenido. Entonces el sistema te refuerza con ejercicios para mejorar aquello que no estás aprendiendo bien. Es un recurso pedagógico interesantísimo y yo creo que vale mucho la pena conocerlo. Igualmente para evaluar la capacidad sintáctica de estudiantes es algo interesante porque así como hay sistemas como ChatGPT que producen textos también hay sistemas que analizan textos. Entonces si bien la producción de textos puede llevarnos pues a que haya estudiantes que se las quieran dar de muy listillos de muy vivos y entonces se valen de estos sistemas pues para hacer plagios también puede haber algunos de estos estudiantes algunos de estos estudiantes que quieren mejorar su capacidad de estructura. Entonces quiero referirme quiero necesito como estudiante escribir sobre el proceso que llevó a la liberación de los esclavos en Colombia es decir cómo se llegó a la legislación por allá a la altura de 1831 una cosa así donde se acabó la esclavitud en Colombia y yo escribo un pequeño texto y el sistema me ayuda a analizar qué tan bien estoy escribiendo yo puede haber sesgos en estas cosas como en todo pero yo creo que es una posibilidad muy interesante finalmente mencionemos algunas aplicaciones en derecho en leyes en política piensa que surge una determinada inquietud legal una posible demanda o una posible tutela esa herramienta jurídica que existe en Colombia imagínate lo que es plantear el enunciado de la tutela y tener inmediatamente toda la jurisprudencia que es útil en un determinado tópico mira sobre esto que tú estás diciendo sobre esta tutela por ejemplo yo quiero hacer una tutela porque no estoy recibiendo la medicina que necesito y que es muy costosa imagínate que te aparezca toda la jurisprudencia con solo escribir esa frase esto es supremamente útil útil para el usuario y útil también por supuesto para los abogados o para las personas que tengan que tratar esa clase de casos igualmente en el mismo terreno de la comunicación y del intercambio entre sociedades entre culturas es muy interesante que se pueda descifrar información encriptada no se nos olvide que en la segunda guerra mundial el poder el haber podido descifrar el código de los nazis acortó la segunda guerra mundial porque acortó la posibilidad disminuyó las posibilidades de que ese régimen homicida de los nazis lograra sus objetivos mucho de ese análisis se hizo a través de computadores de un modo muy simple en aquella época según el desarrollo de la informática en ese momento mucho más elaborado en nuestro tiempo o sea que en labores de espionaje y de contraespionaje pues la inteligencia artificial tiene también una palabra que decir y lo mismo en la comunicación en la simple comunicación en distintos contextos culturales imagínate lo que es y esto ya existe por supuesto que tú puedas ampliar el rango de tus amistades no solamente a las personas que hablan los idiomas que tú hablas yo por ejemplo no hablo coreano pero a través de algunos de estos sistemas yo puedo comunicarme escribiendo en español o en inglés en lo que yo pueda escribir y la otra persona me lee en coreano y esa persona me escribe en coreano y yo lo puedo leer en un idioma que yo entiendo cuanto más acertadas son estas traducciones cuanto más dinámicas son cuanta más atentas están al contexto pues más tenemos una humanidad que puede conectar y que puede abrir horizontes culturales horizontes intelectuales interesantísimos bueno cerramos así esta presentación en cinco programas sobre lo que es la inteligencia artificial sobre lo que supone los riesgos que trae un poquito desmitificar pero en ningún momento dejar de apreciar y dejar de agradecer gracias a quienes nos han acompañado en este recorrido y quiera Dios conceder la suficiente sabiduría para que estas potentes herramientas sirvan para el mejoramiento de la humanidad para un mejor entendimiento entre las culturas y no simplemente que el riesgo siempre está para el adoctrinamiento de grandes porciones de la población así lo concede el señor y de nuevo gracias soy Fray Nelson Medina seguimos en contexto en este su programa Honestamente Gracias por ver el video Gracias.